No te olvides que en Bollé trae para ti y tu familia los riquísimos quesos Edam. Prepara los mejores sándwiches, ensaladas o lo que prefieras con los riquísimos quesos Edam Bollé de Gloria. Tus desayunos siempre van a ser los mejores con los quesos Edam Bollé de Gloria y el lonchecito también. Prueba el queso Bollé de Gloria, no te olvides. Alto en grasas saturadas, alto en sodio. No hay desayuno hoy día, ¿no? Se nota que no está aquí Feeding Butter, que es el que nos invita a desayuno los sábados. Y acá veo a la gente lánguida, están preocupados porque nadie hizo finalmente una chancha para suplir esa ausencia del desayuno sabatino aquí en el PBO Digital. Pero nos vamos con el precio de los mercados con Marcial Vilela. El reporte de los mercados es presentado por Quesos Edam Bollé. Marcial Vilela, con el precio de los mercados, seis de la mañana con cincuenta y cinco minutos. ¿Cómo estás, Marcial? Buenos días. Buenos días, aquí quebramos efectivamente. Cerramos una semana, este día de sábado, con los precios en tiempo real. Hoy tomamos como referencia, gracias a Bollé de Gloria, el mercado Unión Progreso de Villa El Sador. Este reporte, primero buscamos los abarrotes. En la zona de abarrotes se comercializa arroz a granel desde 2.80 el kilogramo. El azúcar rubia, en otros distritos se vende a 2.30, aquí 2 soles. La quinoa, 11, chocolatito para taza, 1.20, además el morón partido, 4.50. El café tostado a granel, 18 soles. El frijol canario, 7.50. El castillo, 5 lentejitas desde 4 soles, lo más importante. La leche evaporada, Gloria, en la presentación de etiqueta azul, la más popular a 3 soles con 20. Se mantiene el precio. En productos agrícolas encontramos el limón entre 3 y 4 soles el kilogramo. La cebolla, muy cómoda, desde un sol con 70, la yuca, 2.50. La zanahoria, se ha incrementado, pasó de un sol con 40 a 2. Los espárragos, el atado está a 4. Los beterragas, 3 soles también, el atadito. La papita, yungay y canchan, ambas a 2 soles el kilogramo. El ajo pelado se mantiene en 13. Además, también a usted le encanta el tomate, se viene a 3. El rocoto, 6. El camote, 2. La vainita, y está a 4 soles. Y el rico zapallo, macre, para preparar un delicioso locuro a 2 soles con 50. En frutas, encontramos variedades y cantidades. Sobre todo, estas son las ofertas para hoy sábado. La fresa se vende a 3. La piña, 2. La sandilla, 1.80. La naranjita para jugo, 1.50. Quique, la maracuya, 3. El melón, 2.50. El mango, bajó de 3.50 a 2.80. Y la rica pera, que se vende a 6. Además, también las tunas, que están de moda, igual que la sandilla, que la tuna está a 4. Y la sandilla, desde un sol con 80. Ya lo dije. Ahora sí, en frutas, encontramos también plátanos. El bellaco, se vende por mano a 3.50. El de isla, 2. El de seda, se vende desde un sol con 50. Y el plátano bizcochito, el muy dulce, se vende por kilogramo a 2 soles con 30 céntimos. En carnes de aves, encontramos el pollo pedado por entero, 6.80. El pollo limpio por presa, se mantiene en 7.80. La pechuga, 11. Milanesa, 15. La brochetita, 12. El pato, está 13.50. La gallina roja, desde 9 soles con 50. Y la papita precongelada, oscila entre 13 y 16 el kilogramo. Hablamos de carnes rojas, encontramos el bistec, 27. Churrasco, 24. El zancochado, 15. Carnero, 18. El costillero de cerdo, está 16. El mondonguito, 13. El hígado, 13.50. Y el corazón, para preparar un delicioso anticucho, desde 16 por kilogramo. Finalmente, Quique Moneda de Gloria también nos lleva todos los días al terminal pesquero de Vía María de Triunfo, porque las amas de casa son cevicheras. Les encanta alguna especie marina y hoy, definitivamente, van a poder consumir algún pescado. En el terminal pesquero, con precios al promedio, a pesar que hay un clima normal, no tan caliente, pero las amas de casa seguramente van a preparar un rico cevichón. Atractivos los precios de esta mañana. El bonito se vende a 3 soles con 25. La chauchía, 4 kilogramos. Están por 10 soles. Encontramos pejerré a 10 soles. La pota subió a 5. Los tentáculos de calamar, desde 3.50. Bajó también la huevera. 4 soles, Quique, el kilo de huevera. El filete de perico se vende desde 8 soles. El filete también encontramos de cabinza, a 6 soles el kilogramo. La tilapia importada se vende a 11. Las truchas, 3.50. La mistura, 9. El caracol, 20. El pulpo está a 27. Además, otros productos también, como encontramos la cojinobita, que se vende a 27. Además, también el olmanojo de choros, que oscila entre 14 y 22. Ahora bien, ya tenemos el catálogo de precios en mano a la recomendación para este menú de sábado. La samba de casa. Como platito de entrada, una deliciosa y nutritiva sopita de cazuela. Me encantó anoche la idea de consumirla. Me encantó. Además, también después de algún tiempo, imagínate, una cazuela con todo su recuteco en lo máximo, Quique. Y como plato de fondo, tenemos un incomparable asadito de chancho. Esto va con papitas fritas y si es con papitas nativas, mejor. Y para sentarnos, tenemos la mejor bebida del Perú, que es nuestra chicha morada tradicional. A Quique le encanta seguramente con su hojita de higo o con su toque de clavito de olor. Además, también podría ser con su toque de limón y si es con su hielo, mejor. Hasta aquí, Quique, el reporte de mercados. Casi nuestra última semana hablando con los precios en tiempo real. Gracias a Bonet de Gloria, el mejor aliado de las amas de casa del Perú para la alimentación de los peruanos. Regreso contigo, Estudios. Gracias.